Hola amigos, les recuerdo que les estamos ofreciendo una oportunidad de negocio. Tenemos el curso en línea y presencial en donde te enseñaremos a hacer estos 6 modelos de sandalias. Que terminando el curso, si tú vendes tus 6 pares de sandalias, recuperarás la inversión que has hecho en el curso. Para más información, contáctanos vía Facebook o WhatsApp. Nos encantaría contar con tu presencia. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este lindo moño para el cabello, para niñas. Y la verdad es que está muy, muy fácil y es bien sencillo. Bueno, vamos a necesitar 16 tiras de 10 centímetros, ¿ok? Miren, aquí está, son 10 centímetros. Y vamos a necesitar 16 pistola de silicón y el pedacito que quieran. Depende del tamaño porque pueden hacerlo hasta acá, más chiquito, con solo un pompón. Ya es decisión de ustedes. Bueno, vamos a poner una rayita de silicón en donde nosotros calculamos que es la mitad, ¿sí? Vamos acá al centro y le aplastamos, ¿ok? Ahora lo vamos a levantar aquí y aplastamos, ¿ok? Vamos a ir al otro extremo y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos aquí, pegamos, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo en donde pusimos la raya de silicón, ahí. ¿Ok? Tomamos esta parte. La unimos. Si todavía su silicón no está seco, lo hacen acá, vuelven a pegar. Se fijan, estoy formando como una crucecita, un tachecito. Los puse dos en horizontal y dos en vertical. ¿Ok? Ahorita vamos a poner los diagonales, por eso es que... Ahora vamos a hacer como si fuera un tache. ¿Ok? Y en este tache vamos a poner estas. Acá. Y esta acá. ¿Ok? Volteamos. Y ahora lo vamos a poner acá, en el otro extremo. Aquí. Y luego este. Ajá. Acá. Y... Otro extremo. ¿Ok? ¿Se fijan? Ya está. Es bien rápido. Ahora voy a cortar tres pomponcitos. ¿Sí? Creo que los voy a tomar del otro lado. Uno, dos y tres. Ajá. Entonces vamos a cortar. Aquí. Ajá. Y ponemos pegamento. Y del otro lado igual, para que no se deshaga el tejido. Ahora... Vamos a ver. Tienen que dejarlos igual, ¿ok? Este casi... Aquí fue mi error. No tiene orilla. Y vamos a pegarle. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle silicona a todo esto. Muy bien. Ahora lo vamos a poner acá. Y miren, ya terminamos. Está muy fácil, es bien rápido y quedan súper lindos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más. Les mando muchos saludos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este lindo broche para el cabello. Es para niñas. Que la verdad es muy fácil y muy rápido. También les estoy mostrando este broche. No les enseño el tutorial porque la verdad es que es muy, muy rápido y fácil. Con el mismo material que hice mi pulsera, en el broche puse, solamente pegué una tirita de cuatro pomponcitos y ya está listo el broche para el cabello. Miren, está muy fácil. El que vamos a hacer es este. Vamos a comenzar. Miren, está muy fácil. 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 Gracias. 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 Gracias.